La Chinita Cautivadora 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 ¡Muchas y sus muchachitas! ¡Muchas y sus muchachitas! ¡Muchas y sus muchachitas! ¡Eso! La diposita de Tanavera Saluda a sus padres Con mucho cariño Ezequiel Marillo Y la señora Alejandrina Damiano ¡Eso! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vay! ¡Vay! ¡Vamos arriba! ¡Vay! ¡Vay! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡No vamos a Andagüainas! ¡Andarapa! ¡Turbo! ¡Talavera! ¡Sí, señor!